El Fondo Monetario Internacional El Fondo Monetario Internacional Privatización de la educación Quien no tuviera recursos no podía estudiar Privatización del agua Privatización de los servicios públicos como la electricidad De la Cante B De la CBG de allá de Guayana Y tenían listo A PDVSA para privatizar El Seguro Social eliminado Viasa la vendieron y al día siguiente la cerraron Todo lo que el Estado tuviera algún nivel De dirección Debía ser entregado a manos privadas Porque así lo ordenaba El Fondo Monetario Internacional Pero además La consecuencia inmediata es que Todos los trabajadores y trabajadoras De esos centros Eran despedidos Les inventaban una cosa que llamaban Una cajita feliz Que de feliz no tenía nada Nada Absolutamente nada De feliz tenía Y quien no la quisiera agarrar Simplemente váyase a los tribunales Eliminación de las prestaciones sociales De los derechos a los trabajadores y las trabajadoras Pensiones Cero Había 300 mil pensionados Y las pensiones eran de hambre y de miseria Estaban acabando con el pueblo Se metieron en la cabeza Que la mejor manera de acabar con la pobreza Es matar de hambre a los pueblos O a los pobres Eso se lo creyeron ellos Y Estados Unidos aplaudía Y ellos decían Yes sir Yes sir Las órdenes que le daba a Estados Unidos Yes sir Entrégueme la faja petrolífera del Orinoco Aquí la tiene Yes sir Llévesela Diga que no es petróleo Que es betumen Que es carbón Es betumen Es carbón Así eran Y un pueblo Un día amaneció Como amanecen los pueblos Cuando se cansan Como amaneció el pueblo de La Guaira En estos días Cuando Juanito Alimaña Se presentó allá Y ese día 27 de febrero El pueblo de Caracas De Petare De Guarena Amaneció a recho Con el Fondo Monetario Internacional Ah Ya vendrán los puristas No digas esa palabra Dios dado No Así estaba el pueblo En verdad Así estaba el pueblo Algunos podrán decir Por delicadeza Estaba indignado Molesto Si estaba disgustado El pueblo No, no estaba Ya se habían pasado Todos los límites Y hubo una respuesta De un pueblo Que salió a la calle Y fue masacrado Muchachos y muchachas Masacrados Y tristemente Yo debo decirlo Como soldado Debo decirlo Que utilizaron A la Fuerza Armada Nacional De ese momento Como parte Ejecutora De esa masacre Y dejamos solo Al pueblo Y el pueblo Se fue solo Y cuando ya En el Ministerio De la Defensa Llevaban más de 3.600 muertos Dejaron de contar Quitaron la cartelera Donde iban anotando Los muertos Muchachos, muchachas Que me escuchan Recogían a nuestros Hermanos de la calle Con maquinaria pesada Con pailores Y los echaban En un camión Y se lo llevaron ¿Saben para donde? Para el cementerio En el Andal Sur Y crearon una cosa Horrible allí Y saben que nombre Le pusieron La peste Porque así Ellos veían Al pueblo Como una peste Por eso hoy Nos sacan documentales La peste del chavismo Nos siguen siendo Viendo igual Nos siguen viendo igual Y que dijeron Y que dijeron del pueblo Que salió a la calle Los grandes medios Que eran saqueadores Que eran saqueadores Delincuentes Fascinerosos Y salían y decían Los grandes medios Todo está en calma Desafortunadamente Murieron 40 Nadie sabía Quien eran los 40 Pero los familiares De esos 40 Si les dolían Quisieron venderle al mundo Tranquilidad Que no había Y recordemos Aquel viejo policía Alejandro Izaguirre Que era el ministro De interior En una jugada De los políticos De la época Se paró al frente Ministro Que le decían El policía A Izaguirre Y los policías De los malos De los que mataban gente De los que torturaban gente Y se paró al frente A decir A hablar Que todo estaba en calma Y de repente dijo No puedo más Me siento mal Y la gente dijo Pobrecito Alejandro Izaguirre Le dio casi un infarto Se le bajó la tensión Miserable Asesino Era un plan Para los políticos Salirse del problema Y lanzarle el problema A la fuerza armada Y salió aquel señor Que era ministro De la defensa Y te lo desvaya aliegro Y dijo Me la voy a comer Y comenzaron a pasarle ¿Cómo se llama? La mano Para masajearle el ego Y entonces declaraba Cada 5 minutos En nombre de la fuerza armada Y los muertos Quedaron para la historia Como muertos De la fuerza armada Y los políticos Se lavaron Las manos En nombre de la fuerza armada La fuerza armada La fuerza armada Y los políticos Se lavó la fuerza armada Y los políticos Y los políticos